que traen montada definitivamente porque la luz esto es un abanico intenso de emociones y nos vamos con un luchador que ha venido aquí y ha dicho me lesionaron, estoy muy herido, me duele, me duele el cuerpo y sin embargo está entero como una mole, entero, es un portento de fuerza él es el Redentor sus mensajes, lucha, espacio y su favorito al 87 087 y aquí la diversidad de opiniones, la diversidad de criterios se agradece precisamente porque todo mundo tiene derecho a opinar libremente así es que aquí están las opiniones, dice el Redentor que es payasada que bailen, yo digo que la gente está contenta bailando que está, sin embargo pues es la opinión de un luchador y hasta bien música, segundos que están a cuadro, ellos tienen toda la libertad de hacer lo que quieran precisamente para engancharse con el respetado nosotros seguimos con la presentación pero antes de haber nos van a regalar y a la entrega avasalladora de la gente que uno nada más sale a cualquier lugar y lo abordan oye y me saludas a tal o cual luchador y es mi favorito tiene sus fans claro que sí y a mí me dicen por ejemplo que los niños les encanta y que los papás si les dicen esto no lo hagan síganlos, véanlos pero no lo hagan porque ellos pues son profesionales y aún así no están exentos de lesiones una excelente oportunidad para que se den cuenta los niños en casa que no se debe jugar que no se debe jugar